En la medicina veterinaria, muchos hombres y mujeres en Cuba han encontrado plenitud y un camino profesional exitoso que los ha llevado a sentar cátedra en sus escenarios laborales contra todo pronóstico familiar. Toda mi familia, la mayoría son médicos y dentistas. Cuando yo dije que iba a estudiar veterinaria, que yo fue una conmoción familiar. Y yo soy la única veterinaria que hay en mi familia, que es una familia bastante numerosa. Pero bueno, esa fue la profesión que escogí y la que siempre me gustó. A mí siempre me gustó la medicina veterinaria. Yo en un inicio quería ser piloto, ¿sabes? Pero como soy asmático, no me lo convirtieron. Sin embargo, después me di cuenta que mi vocación era por ser médico veterinario. Gracias a la perseverancia de los doctores Josefa y Miguel, representantes de los más de 16.000 médicos y técnicos vinculados a estas ramas de la medicina, Cuba ha logrado impedir la introducción y diseminación de enfermedades exóticas graves en nuestro territorio, además del control y erradicación de enfermedades de alto impacto en la ganadería. Muchas de estas infecciones introducidas en actos de bioterrorismo llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos como parte de su guerra biológica contra la nación antillana. Nuestra carrera tiene una amplia responsabilidad que no va solo a la atención de los animales de producción o a la atención de los animales de compañía, sino que también usted puede encontrarse un médico veterinario en la frontera para la protección de la introducción de productos prohibidos. Usted puede encontrarse un médico veterinario en un complejo de alimentos peleando por la calidad de alimentos. O sea, que es muy amplio el perfil y por eso es de mucha importancia y por eso es que el país está tratando de potenciar la formación de médicos veterinarios. Con la apertura reciente de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia en las universidades de Holguín y Matanzas suman siete las instituciones de nivel superior en Cuba que incluyen los estudios de esta especialidad cuya enseñanza en la isla es ya centenaria de acuerdo a los estudios del profesor de mérito, el doctor en ciencias Filiberto Moar Hernández de la Universidad Agraria de La Habana, Fructuoso Rodríguez. Ha graduado aproximadamente 7.000 estudiantes, entre ellos ha graduado casi 700 estudiantes de 71 países que están en el libro mío y esa historia es extremadamente linda, o sea, los veterinarios, cómo se incorporaron los veterinarios a la revolución, los profesores, cuáles son los profesores más destacados, profesores extremadamente importantes que uno recuerda con mucho cariño, profesores míos, los fundadores de la escuela. Esta es la historia que hay que vivir para que los alumnos, las nuevas relaciones puedan tener contacto con esas cosas. El destacado químico y microbiólogo Luis Pasteu dijo que la medicina cura al hombre y la medicina veterinaria cura a la humanidad. Bajo esa premisa continuará su labor el sistema de la sanidad animal en Cuba, amparado por la política para su perfeccionamiento y las normas jurídicas aprobadas para el bienestar animal, respuestas que esperaban todos aquellos que aman, defienden y cuidan los animales en la mayor de las antillas.